muy buenas chicos bienvenidos a un vídeo más en vuestro canal de pesca pues nada hoy estamos de camino llegando al burguillo vale es un pantano el cual nunca he tenido un vídeo para nuestro canal hoy voy a hacer un vídeo vamos a ver si es posible que podamos sacar algún pez hay muy buenos black bar lo que pasa es que el pantano es súper 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 complicado puesto que es un pantano básicamente de recreo vale es un pantano el cual hay mucho bañista seguramente que también hay bueno seguramente no os aseguro que hay mucha barca también de recreo por lo tanto el pez está aquí un poquito digamos tímido vale el caso es que vamos para allá he quedado con dos o tres buenos amigos de aquí con los cuales siempre que vengo aquí pesco hoy la pesca que vamos a hacer va a ser de orilla vale así que bueno si veis este vídeo seguramente porque hayamos sacado algún buen pez y os lo podemos mostrar en el vídeo también también quiero anotar el tema de que es un pantano con el agua súper clara el agua suele estar bastante fría puesto que estamos aquí en la sierra en la provincia de ávila bueno creo que podamos sacar algún buen pez y quédese conmigo y vamos a estar en el agua en un rato chao madre mía qué tabardo tú madre que tabardo no me jodas tío porque está partió por la puta mierda de la caña el puntal delante tío la puta caña te lo dije el puntal delante tío escucha la no utiliza más la puta caña de salme caso joder bueno chicos pues hemos dejado de superficie y estoy pescando ahora con un squirvill aquí entre las piedras porque lo quieren arriba pero mira ahora mismo si habéis podido ver a mi compañero raúl se le ha ido un buen pez tendría aquí los 700 kilos 800 o por ahí con la speed work de zoom al drop sop pero tiene una caña tío que le falta la cerámica de la punta y le ha partido por arriba macho están que quieren los peces hoy vamos a ver si arrancamos una con esta y si no rápido no vamos a poner superficie otra vez vamos vamos buenísimo buenísimo que era el pequeñín que se lo dejaba con la speed work al drop shot buenísimo madre mía que locura bueno captores suelta al agua venga colega muy bien tu te crees donde está es que manda la risa el macho yo me he metido que meter nadando sabes porque estoy aquí sin camiseta porque se me ha roto ahí el shower blow y así estamos sabes pero vamos ya mismo nos ponemos la camiseta vamos a ver si no se quedan las piedras estas y las preparo bien preparada ¡Suscríbete! 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 ¿Ves cómo suena el bicho, eh? ¡Suscríbete! ¡Míralo! ¡Suscríbete! ¡No era malo, eh! ¿El bicho tiene ganas de comer o qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira malo, eh! ¡Mira malo, eh! ¡Mira malo! ¡Habrá un pie de un kilo, eh! ¡Kilo, kilo y algo! ¡Mira malo el hijo putas, eh! ¡Mira malo el hijo putas, eh! no lo has visto el pecho, lo he visto entero se te ha tirado ahí, ¿le llevas? hostia, es bueno, eh, es bueno, es bueno tranquilo, tranquilo, es bueno, es bueno es bueno, es bueno, tú tranquilo, tú tranquilo tranquilo tranquilo, tranquilo, tranquilo que te enganches, sin que te enganches no, sin nada está gordo, eh espera, cuidado, te he hecho el hilo es bonito, eh vamos 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 bien vamos vamos ahí va, ahí va, ahí va mira, ahí le llevo, le llevo le llevo es bueno, eh hostia puta, pero bueno, eh hostia se ha solto me ha repetido, eh bueno, amigos, pues os cuento un poco cómo vamos por la tarde, ¿vale? ahí tenemos a nuestro amigo Raúl que esta tarde, nada más llegada se le ha soltado un buen pez en superficie a Mariete, que por ahí le tenemos que es su hermano, ¿ok? ha sacado un buen pez, de un kilo, kilo y algo que antes lo habéis podido ver a mí ahora mismo se me ha soltado aquí en este panorama que tenemos aquí de piedras sueltas, ¿vale? se lo ha dejado una paradita superficie y se la ha comido pero sacándolo para arriba porque tú fijaros cómo tengo aquí el tema, ¿sabes? lo he subido a plomo y se me ha caído el agua así que nada, vamos a seguir a ver, el patrón que hemos dado de momento de superficie mira cómo está el día el día está muy nublado sale un poquito de aire que es lo justo y lo perfecto para trabajar en superficie y nada, vamos a seguir dándole hasta el final de aquella récula de allí vamos a pescar todo esto y llevamos ya cuatro ataques en superficie dos fuera del agua bueno, tú has sacado un pez pequeño también antes, ¿no? un pez pequeño que no era de talla pero bueno, superficie también así que bueno, vamos a seguir a Raúl se le ha soltado nada más llegar uno muy bueno yo creo que era mejor de los dos que hemos sacado pero bueno, vamos con ello vamos con todo vamos a seguir en superficie ya que los peces están por la labor y vamos a seguir, chicos vámonos a por ello buenas, chicos ya te digo que le hemos dado con el patrón en superficie pero lo quieren súper rápido sin parada este de aquí, el que he sacado yo ahora que se ha caído al agua la he comido una vez ha fallado creo que lo habréis visto en el vídeo y a la segunda se la ha comido vamos a seguir aquí tenemos superficie la caña que estoy utilizando los paseantes un poquito grandes, ¿no? tipo Big Mama tipo Amazon de Begrain y demás lo que pasa es que no llevo la que llevo normalmente porque es la Medium es una Sankura Fast ahora llevo esta que es Medium Heavy es un poquito fuerte para utilizar este tipo de paseantes que son pequeñitos por así decirlo se me hace un poco incómodo a la hora de lanzar pero bueno, gracias a eso he podido subir el pez así arriba a la roca si no, no lo puedes subir ni de coña, ¿sabes? vamos a seguir estas piedrecitas que por lo que se ve están metidos aquí llevamos con este último mío si no me equivoco 5 ataques a superficie ¡ahí va! aquí le llevo ¡ahí otro! ¡otro! ¡otro! ¡otro, chavales! ¡ahí está! chiquitito ok vamos al agua bueno chicos, pues nada de momento no hemos podido sacar nada más vamos aquí los tres mosqueteros por aquí ¿vale? hemos sacado tres peces fuera del agua cuatro, dos así de talla los otros dos chicos, ¿ok? y nada vamos a terminar una horita y media que nos queda vamos a seguir en superficie vamos a volver a la zona antes de los peces y a ver si podemos dar con otro buen pez, ¿vale? así que venga ¡vamos para allá! chicos creo que ha sacado mi colega uno con el Simba ahí duro ¡vamos ahí! ¡espera, espera! ¡vamos! ¡vamos, dale ahí! ¡hucha puta! pues no es malo, ¿eh? ¿qué pasa ahí? ¿te ayudo o no? solo, solo agarralo fuerte ¡hucha puta! en el lomo no ha sido, ¿no? ¡fuera! ¡fuera! ¡vámonos! ahí está ahí está con un fluke de azul a ver, enséñenmelo que lo vean los chavales aquí está con un fluke de azul sin peso, sin insertables sin nada muy bueno un blast una lucioperca una lucioperca, ¿no? al swingbait, chaval como se pueden comer las luciopercas mira chaval un pedazo de swingbait para que veáis la mala hostia que tienen los bichos estos por tu verás y que tiene chaval que melón ese era gordo, ¿eh? ese era gordo, macho no sé chicos si lo habéis podido ver ahí con la cámara está grabando, ¿no? sí, sí, está grabando, sí ¡míralo! ahí le llevo le llevo vamos chavales no es grande, tío ahí está ahí está ahí está ahí está qué problema estaba ya pinchado esto de todas formas, ¿eh? está pinchado, sí chiquitillo el otro yo creo que era más grande, tío como se ha tirado, ¿no? la boca tiramos mucho más grande el otro era más grande, ¿no? este es otro pez bueno, ahí está bueno, ahí está bueno, chicos vamos a devolverlo este es el mío, el segundo bueno, no, el tercero que era antes se sacó una raspilla también vamos a dar agua, chicos sí, pero este no era el primero que le ha dado, ¿eh? te lo digo de verdad porque yo lo he visto entero el pez ese, ¿sabes? bueno, chavales, como siempre captura y suelta buenísimo bueno, chicos, pues mira la zona de aquí, de paralelo ha salido de aquí atacado por de segunda vez yo creo que el primero que se ha tirado ha sido otro pez diferente así que bueno vamos a continuar nos queda como 15 o 20 minutos aproximadamente ok y vamos a darle vamos a seguir los coches los tenemos por allí seguimos en superficie vámonos miralo wow, man joder, macho, chicos habéis visto otro ataque más, tío hay un bando de peces ahí, tío o sea, se me han tirado tres peces aquí diferentes el primero hay diferentes mirale, ahí está ¿la has visto o no? lo has visto lo has visto, ¿no? y ahí mira, va la otra vez sigue, sigue con él es posible que haya un grupo ahí qué cabrones, eh madre mía, chavales no sé si lo podréis ver no sé si lo podréis ver no sé si lo podréis ver lo de ahí de la cámara, ok pero tela marinera tres ataques seguidos aquí increíble me ha repetido dos veces cómo nos ha podido clavar ahí, tío y más así en movimiento bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy como veis se nos hace de noche espero que os haya gustado este buen vídeo hemos tenido muchísima actividad hemos pescado de orilla como habéis podido ver algo que no estáis muy acostumbrados a verme pero bueno, es el primer vídeo creo que tengo de orilla en el canal en el pantano del burguillo ya te digo, aquí tengo una casita aquí al lado venimos bastante a pescar aquí bueno, más que yo viene mi amigo Raúl que por ahí le tenemos con un yerba y enganchado y matándose con él su hermano Mario por ahí todavía pescando, ok y nada, hemos sacado varios peces hemos tenido muchos ataques demasiados acostumbrados en este pantano que este pantano suele ser bastante difícil y bueno, si os ha gustado el vídeo de orilla y queréis verme un poquito más con orilla ver empato y demás comentarlo por ahí abajo, ok y nada, hasta el próximo vídeo nos vemos en la próxima espero que os haya gustado darle un buen like si os ha gustado suscríbete si no estás suscrito totalmente gratis por cierto y nada, nos vemos en la próxima chicos chao chau chau